Muchas gracias, señor Presidente. Diputado, silencio, por favor. En primer lugar, quiero destacar algo que creemos muy importante. Este proyecto, si bien fue presentado por varios señores diputados de diferentes bancadas, no es el proyecto de los diputados que lo presentamos, sino que es un proyecto surgido de un amplio consenso entre los distintos actores del sector privado y del sector público que se reunieron durante seis ocasiones a partir de enero de este año en torno a la mesa asesora de la ley 25.080, además de dos reuniones más, una del sector privado y otra del sector público de las provincias que tienen a su cargo la gestión de esta ley. ¿De qué estamos hablando? De una ley que nació en el año 1999, que venció en enero del 2009 y que fue prorrogada por la ley 26.432 por otros 10 años más. Es decir, que vence la actual prórroga a mediados del mes de enero próximo. De ahí la importancia de estar tratando este proyecto en esta oportunidad. ¿De qué se trata? De promocionar la implantación de bosques, su manejo y la industrialización de la madera cuando forma parte de un emprendimiento forestal integrado. Pido permiso para hacer uso de algunos apuntes, Presidente, con algunos datos que quiero expresar. Actualmente en la Argentina hay plantadas un millón trescientas mil hectáreas. Esto genera una producción de rollizos de más de casi quince millones de metros cúbicos. Hay un 70% para tableros y aserraderos, 30% para pasta celulósica, papel y cartón, y también está avanzando en forma muy notoria el uso de la biomasa forestal. Hay 2.088 aserraderos, 20 fábricas de tableros, 5 pastas de pasta celulosa y 58 de papel y cartón. Esto implica desarrollo regional. Y estamos hablando de provincias como Corrientes Misiones, que Corrientes con aproximadamente 500 mil hectáreas implantadas, Misiones con más de 400 mil, concentran la mayor parte del millón 300 mil hectáreas forestadas. Pero además también involucra entre Ríos, a Buenos Aires y otras provincias como Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Además, con un compromiso, señor presidente, que consideramos sumamente importante, que es llegar del millón 300 mil hectáreas actual en el año 2030, a 2 billones de hectáreas. Esto tiene que ver también con el cambio climático, porque es una actividad eficiente para mitigar el cambio climático y que significa en gran medida cumplir con casi el 8% del compromiso de Argentina en tal sentido, en el Acuerdo de París. Esta actividad forestal da empleo actualmente a 95 mil personas en forma directa. Llegando a las 2 millones de hectáreas para el 2030, el horizonte es de generar 100 mil puestos de trabajo directos más. La ley, en primer lugar, en su artículo 18, prorroga la vigencia por 10 años más. Y en otros artículos, realiza algunas modificaciones que son consideramos importantes y que han sido fruto del acuerdo del que les hablaba al comienzo. Voy a citar solamente algunos de ellos. Aclara en varios artículos la terminología adecuándolo al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Elimina las expresiones personas físicas, personas jurídicas, por sujetos que se definen claramente en el artículo 2, utilizando la terminología del nuevo Código Civil y Comercial. Permite realizar un ordenamiento estratégico de la actividad foresto-industrial con criterios no solamente ambientales, sino también económicos y sociales establecidos por las provincias. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley. Algo muy importante, mantiene la estabilidad fiscal por 30 años a partir de la aprobación del proyecto. Esto significa que no van a ver incrementada su carga tributaria a aquellos sujetos que sean objeto de un beneficio por esta ley. Estamos hablando de una actividad que es rentable a largo plazo. Estamos hablando de, en algunos casos, 10, 12, 15, 20 años. Depende de la especie. También efectúa la devolución de créditos fiscales por la compra de bienes de capital e insumos para la actividad foresto-industrial adecuándolo al plazo de reintegro, actualmente de 365 días, o sea, de un año, a 180 días. Se reduce el plazo por el cual el Estado realiza este reintegro, adecuándolo a la ley 27.430 cuando se modificó el capítulo de IVA en cuanto a la devolución del crédito fiscal. Seis meses en vez de un año. También se perfecciona la redacción manteniendo la posibilidad de que las empresas beneficiarias puedan efectuar una amortización acelerada para el impuesto a las ganancias. Modifica la escala del artículo 17 de la ley manteniendo el máximo aporte no reintegrable del 80% para aquellos proyectos de hasta 20 hectáreas y luego en forma decreciente 60, 50, hasta un 40% a aquellos emprendimientos o proyectos que signifiquen una superficie de hasta 300 hectáreas. Y se mantiene un diferencial para la región patagónica de más de 300 hectáreas y hasta 500, donde se les va a reconocer un 40% del costo de implantación atento a las especiales características que tiene la actividad en el sur de nuestro país. Mucho más tiempo para el crecimiento de las plantas y también mayores extensiones. Otorga certidumbre en el pago de los aportes no reintegrables fijando un plazo de que a partir de la aprobación del proyecto el Estado deberá abonar el aporte no reintegrable en un plazo que va de 10 meses hasta 24 meses como máximo. Y para el caso de las podas, raleos, actividades silviculturales, este plazo será de hasta 12 meses. Con lo cual también se le da certidumbre a aquel productor que planta del momento en que va a recibir el reintegro que le corresponde. También precisa el procedimiento de sanciones adecuando y dando la posibilidad cierta y reglamentada del derecho de defensa y preservando los intereses del Estado en aquellos casos en que el beneficiario no cumpla con los requisitos que prevé la ley. Para lo cual se utilizan los artículos 28, 28 bis, 28 ter y 28 cuater. Y un dato muy interesante, se aprueba, y esta es una novedad, un fondo especial, Fondo Nacional de Ley de Bosques Cultivados, que va a estar integrado por todos aquellos aportes que se decidan en la Ley de Presupuesto Nacional de cada año, también por legados, donaciones, pero acá también hay una cuestión importante de destacar. El sector asegurador de vehículos, automotores, en forma voluntaria, empezó a depositar el 1% del valor de cada póliza a una cuenta especial. Esa cuenta especial va a estar destinada a financiar esta ley, con lo cual, no le va a costar al Estado, sino que va a ser aportado por el sector asegurador automotor. Esto ya está funcionando y se prevé una recaudación anual que puede rondar en forma mesurada, lo digo, entre 500 y 600 millones de pesos. Puede ser mayor incluso. Voy terminando, Presidente, entonces, diciendo que estamos ante una ley importante, ampliamente consensuada con todo el sector, el país tiene un potencial enorme para expandir su frontera forestal y recibir grandes inversiones, celulosa, papel, bioenergía, tableros, vivienda, etc. Es la actividad productiva más eficiente para mitigar los efectos del cambio climático y se pueden generar, como bien decía, 100.000 nuevos puestos de trabajo forestando hasta 2 millones de hectáreas, o llegando hasta 2 millones de hectáreas plantadas en el 2030. Por estas consideraciones, agradeciendo a mis pares el acompañamiento, los aportes que se han hecho a todo el sector foresto industrial por las sucesivas reuniones y el consenso a que se ha llegado, es un gran placer para mí el nombre de nuestro interbloque pedir a nuestros pares el acompañamiento a este dictamen de comisión. Muchas gracias.